Hola, hola, hola mi gente de Fútbol Total, espero que estén muy bien, buenas noticias Colombia. Luis Fernando Muriel anota doblete en la UEFA Europa League, en su equipo el Atalanta que gana 3x2 en el partido de hoya ante el Bayern Leverkusen, prensa en España, prensa en Italia, reaccionan cerca de los goles del colombiano. Gol de derecha y de izquierda de Muriel, atentos. Bueno amigos, arrancamos en España, esto publicó el diario ASS, atentos, esta es la portada. Doblete de asistencia de Muriel en el triunfo sobre Leverkusen en España, pero el diario marca. Esta es la portada del diario español, Muriel guía la victoria del Atalanta, doblete del colombiano. Luis Fernando Muriel también está en la etapa del diario La Gaceta de los Sport, en Italia. Página ya está traducida, Atalanta derrota a Leverkusen 3x2, goles de Malinowski, doblete de Muriel, que regresará en 7 días a la cancha, esta vez de visitante. Continuamos en Italia, Corriere de los Sport, ahí está. Muriel también protagonista en esta página, portada principal, doblete de Muriel y gol de Malinowski para derrotar a Leverkusen. Y finalmente otro diario importantísimo de Italia, están los tres más importantes y faltaba este, el diario Tuto Sport. Luis Fernando Muriel en la portada principal del diario Tuto Sport. Muriel y Malinowski sentencian el triunfo de la Atalanta sobre Leverkusen. Diarios locales, ESPN Colombia, triunfo de la Atalanta. El equipo italiano tomó la ventaja en la llave de la UEFA Champions League tras derrotar a Leverkusen 3x2 con doblete del colombiano. Y esto apostó al diario Sport Center. Poder colombiano y primer paso clave, Atalanta remontó y venció 3x2 a Leverkusen en la de los octavos de la UEFA Europa League. Y yo me despido con ESPN Fútbol Colombia, Atalanta gana y vuelve al gol. El colombiano notó doblete en el triunfo 3x2 de Leverkusen en la de los octavos. Bueno amigos, like, comenta y suscríbete al canal. Yo sé que por tema de derechos de autor es imposible mostrar los goles ya que me los bloquean los señores de la UEFA. Nos vemos, chao chao. ¡Suscríbete al canal!